Guido Bellido presentó un proyecto de ley que busca la amnistía para los promotores del golpe de Pedro Castillo y así exculpar a todos los que tuvieron relacionados el 7 de diciembre del 2022. El proyecto de ley fue propuesto en junio del 2023 ante el Congreso y este busca que las personas que tuvieron inmersas en el golpe de estado quede libre de acusaciones. Del mismo modo, esta ley con nombres propios fue presentada por Guido Bellido con el sustento de la ausencia de lesión de bienes jurídicos amparados por el marco normativo penal. La tentativa de ley número 054-68-2022 del mismo modo incluye a personas involucradas como Bexy Chávez, Aníbal Torres y algunos exministros de Estado. Según el amigo del expresidente Pedro Castillo, no ha habido ninguna implicancia objetivamente viendo los hechos y la única implicancia ha sido su pérdida de condición del presidente Castillo. De aprobarse la medida del Poder Judicial y Ejecutivo procedería de manera inmediata bajo la responsabilidad funcional y el excancelar a los amnistiados que tuvieron sufrimiento arresto, detención, prisión o pena privativa de la libertad por los hechos comprendido en la presente ley.